Todo el mundo se mira la energía y aprende cada día Que es la estrategia y toda arquitectura Que toca con esos manos y tesouras Y los patetillos, con estos patetillos Y todo era por nada, antes de hacerles todo Porque la gente dice que la vida no vale nada Mira la energía 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 Me puso a pensar Y yo sé Donde la ley Donde yo intento hacer Donde la fe Que sea mañana muerto Que me hagan ser cruzado Y ya voy volando Cruzando Al otro lado Se mira todo bonito Por la vez de su pelo Me puso a pensar Donde yo Y luego Que para en frente de mi Me dice Vamos a navegar De nuestra venta Y me quedo Mira la energía Que aprende cada día Que aprende cada día Que eres la estrategia Y toda la arquitectura Que Dios ha puesto en tus manos Sin censura Mira los patetillos Con estos patetillos Y si fuera por nada Y si fuera por nada Antes de que ver todo Porque la gente dice Que la vida no vale nada Mira la energía Que hoy es vuelta desde el mar Y parece ser un día nuevo Y mientras que salga el sol Que digas hasta Dios Y ha empezado un día muy distinto Miro hacia el rededor Y sé que se ponen aquellos rayos del sol Por un tiempo más dorado Con el tiempo que está vino Así como estos mares Por todo el mundo Mira la energía Y a través de cada día Que eres la estrategia Y toda la arquitectura Que Dios ha puesto en tus manos Sin censura Y el pedacillo Con estos patetillos Y si fuera por nada Antes de que el pobre O sea, que en la vida No vale nada Mira Mira la energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!